¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡Miren! Un balón amarillo Tres, dos, uno ¡Gol! ¡Miren! Un balón azul Tres, dos, uno ¡Miren! Un balón rojo Tres, dos, uno ¡Gol! ¡Miren! Un balón verde Tres, dos, uno ¡Miren! Un balón violeta Tres, dos, uno ¡Gol! Miren! Un balón naranja Tres, dos, uno ¡Gol! ¡Bravo! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Bien! ¡Miren! Un balón color verde ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! Un balón color rojo ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! ¡Miren! Un balón color azul ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! Un balón color amarillo ¡Sí! La recibe Zenón La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! ¡Miren! Un balón color violeta ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! ¡Miren! Un balón color naranja ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! ¡Miren! Un balón color rosa ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! ¡Miren! Un balón color marrón ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! ¡Miren! Un balón color negro ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! ¡Miren! Un balón color blanco ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! ¡Qué gran partido amigos! ¡Bien! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Únete a jugar y aprende jugando con videos nuevos cada semana! ¡Es totalmente gratis!